Hola, ¿qué tal? Nada, estaba aquí estudiándome el tochazo de manual que tenemos de endocrino este libraco gordo y he llegado además a un tema que es terrible, ¿no? es el tema de las neoplasias que afectan a múltiples órganos endocrinos y... nada, estaba aquí dándole vueltas a la cabeza y la verdad que me he acordado que había unas reglas mnemotécnicas bastante interesantes y nada, os las voy a contar por si alguien os sirve a ver qué tal vamos a hacer un poco el tonto porque ya sabéis que a nuestro cerebro le encantan las situaciones extrañas se queda en la memoria mucho mejor todo aquello que es un tanto extraño que lo habitual, ¿no? que lo corriente entonces, para acordarnos de los tres tipos de neoplasia endocrina múltiple que son el MEN1, el MEN2 y el MEN2B vamos a hacer un pequeño truco al MEN1 le vamos a llamar MEN1 al MEN2A le vamos a llamar MEN2 y al MEN2B le vamos a llamar MEN3, perdón entonces, para recordar el MEN tipo 1 vamos a decir Werner, para de comer pan que te va a dar hipo vale, ahora lo explico ahora ya he hecho el tonto, vamos a explicarlo Werner es porque MEN1 se llama síndrome de Werner esta manía de la gente de ponerle sus nombres a las cosas que descubre para, de paratiroides, páncreas pan, páncreas y el hipo final que te va a dar hipo es hipófisis ¿vale? recordad que en paratiroides, en el MEN tipo 1 es más frecuente la hiperplasia que la adenoma que en páncreas es más frecuente el gastrinoma que el insulinoma y que en hipófisis es más frecuente el prolactinoma que el GHoma o que la adenoma productor de GH vale, entonces ya tenemos el MEN1 Werner, para de comer pan que te va a dar hipo MEN2B silbople café para 2 ¿vale? el café es sirve para los dos MEN tipo 2 porque los dos asocian carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma por lo tanto ya sabemos que café para 2 el café es carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma y para de para 2 es de paratiroides ¿vale? otra vez volvemos a paratiroides por lo tanto MEN2A tiene como el MEN1 para tiroides café para 2 y el 2 final pues es del del MEN2 que hemos dicho que vamos a hacer ese pequeño truquillo ¿no? el silbople del principio si os apetece recordarlo así no es porque se me haya ido la cabeza bueno, un poco tal vez pero es porque este MEN2A se conoce también como síndrome de Sippel por lo tanto no sé es lo único que se me ha ocurrido igual a alguien se le ocurre algo mejor y me lo podéis dejar abajo en los comentarios o algo también, bueno se asocia el MEN2A con la enfermedad de Gilsprung y bueno pues es algo que también es un dato curioso que se puede recordar si queréis y si no yo creo que basta con Sippel y café para 2 y el MEN2B hemos dicho que íbamos a hacer el truquillo este y entonces vamos a llamarlo MEN3 ¿vale? y entonces sería siguiendo en la cafetería porque ya hemos dicho que carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma se siguen asociando porque son las características del MEN2 entonces siguiendo en esta cafetería sería 3KF muchas gracias antes antes decíamos si buple pues ahora muchas gracias ¿vale? 3 porque es el MEN2B hemos hecho esta trampilla K de carcinoma medular de tiroides en este caso el carcinoma medular de tiroides puede tener un poco peor pronóstico que el del MEN2A F de feocromocitoma M de muchas sería porque estos pacientes tienen un aspecto marfanoide ¿vale? entonces muchas marfanoide y gracias la G de gracias sería de ganglioneuromas ¿vale? una especie como de tumorcillos de tumoraciones que salen por la piel y que se conocen como ganglioneuromas y nada pues si os sirve de detalle así para acordaros se dice que que Abraham Lincoln tenía un MEN2B porque hay una foto suya en la que bueno de Abraham Lincoln ya os acordaréis de esa cara que tenía así como chupada y y bueno un hábito un tanto marfanoide y también se especulaba porque sale en alguna foto con algún bultito y entonces especulaba que podían ser los ganglioneuromas característicos del MEN2B bueno pues eso por si os sirve para para acordaros también del MEN2B que hemos llamado a nosotros MEN3 para acordarnos de la regla 3CAFE muchas gracias así que nada espero que os haya gustado y si tenéis más reglas mnemotécnicas me las podéis dejar por ahí abajo en los comentarios y estaré encantado de de aprender nuevas reglas muchas gracias